Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Rementando según tu Todas las esposas, amantes por ahí Continuamos, continuamos con eso que dice Saludos por ahí para el sonido panchaquero Comadre que está trabajando por ahí También para el sonido playero Estamos trabajando aquí, muchas gracias Continuamos con eso que dice Suelta el ánimo para que pasen a bailar Maraceta ¡Ajai! ¡Nani! ¡Ajai! ¡Viva que se casen con esta! ¡Viva que se casen con esta! ¡Campos o coba ahí! ¡Doyoy! ¡Doyoy! ¡Eso es para ti amor! Y el día de tiempo se rechazó La noche está nacido, la puñal con el dios En el palpado, ya de quien ya me llaman Pesan en mis sacos La noche está nacido, la puñal con el dios La noche está nacido, la puñal con el dios La noche está nacido, la puñal con el dios ¡Ay, amor! Gracias como chino, nandira, a ti mando con tu cuello De todo como chino, en tu mando cuyo Es chino y ya, sale posible De todo como chino, en tu mando cuyo Es chino y ya, sale posible De todo como chino, en tu mando cuyo De todo como chino, en tu mando cuyo Es chino y ya, sale posible De todo como chino, en tu mando cuyo ¡Ay! ¡Ay, qué rosa! ¡Zong! Bueno, sé que no están yo, sé que no sabéis, no sabéis, ya en Dami. Ya, ya lo sé, yo cambio. Se que no he comentado, ya en Tashano, que chino, soy. ¡Verdad! ¡Ay! ¡Otos sabéis, Dami! ¡Dami, no sabéis, no! ¡Es un beso, ayúdame! ¡Canto, obrigado, obrigado! ¡Vamos! ¡No te sé yo, si yo, que no doy, me andan bien en la guitarrana! ¡No te sé yo, si yo, que no doy, me andan bien en la guitarrana! ¡Y que vencine hasta su sitio, y que aquí me tocó la cocina! ¡Y que vencine hasta su sitio, y que aquí me tocó la cocina! ¡No te sé yo, que no doy, me andan bien en la guitarrana! ¡No te sé yo, que aquí me tocó la cocina, y que aquí me tocó la cocina! ¡Adiós! Yo peco yo de los locos Yo peco yo de los locos Yo peco yo de los locos Haciendo mí aunque contó yo Haciendo mí aunque contó yo Cuando fue mi música y se levantó Si a mi cachillo es el auxilio Brándame mi rico en el chaco Si a mi cachillo es el auxilio Brándame mi rico en el chaco Cuando aquí viene ahí en el chaco Guarilla su chile y saco chile Cuando aquí viene ahí en el chaco Guarilla su chile y saco chile Guarilla su chile y saco chile Guarilla su chile y saco chile Y así pero se baila la música Misteca Y a los chico canes Muchas gracias a la Agustina el viejo No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. ¡Ay! No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. No te salieron en mí, sal con ello, si así va a llegar a Colombia de la Juana, ahí engañó nomás. Música 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 Macario Ortega Julio, 40 cartón, una breza de cohetes. Rafael Ortiz Ortega, 20 cartón. Paulino Julio Hipólito, 15 paquetes de Pepsi. Andonino Guerrero Ortiz, 25 rejas de Coca-Cola. Francisco Guerrero Ortiz, 20 cartón. Ricardo León Ortiz, 20 cartón, una breza de cohetes. Daniel Julio Basurto, 10 paquetes de Pepsi. Bernardo Julio Basurto, 10 paquetes de Pepsi. Regino Ortiz Calisto. Salvador Ortiz Martínez, Irma Ortiz Martínez, Carmelo Ortiz Martínez, cooperaron 20 paquetes de Pepsi, 20 cartón, dos docenas de cohetes. Jesús Guerrero Ortiz, un reyes. Florentino Ortiz Guerrero, 10 cartón. Felipe Ortiz Guerrero, 10 cartón. Petra Guerrero Ortiz, Alberto Guerrero Ortiz. Los que le dieron silla y mesa. Muchas gracias. Taurino Ortiz León, 10 cartón. Siga un paquete de Pepsi. Tenemos los amigos Eusebio Ortiz Martínez, Ricardo Ortiz Martínez, Demetrio Ortiz Martínez, Oscar Ortiz Martínez, Andorino Ortiz Calisto. Un reyes, 40 cartón, 10 paquetes de Pepsi, 6 decenas de cohetes. Muchas gracias, amigos. Tenemos la lista. Sigue la lista. Pedro Ortega Guerrero, 10 cartón. Álvaro Ortiz Rojas, una gruesa de cohetes. Félix Ortiz Ortiz, una gruesa de cohetes. Los amigos Francisco Julio Ortiz, Zeneriana Galvez Ortiz, Arturo Julio Ortiz, Víctor Julio Ortiz, Elvia Julio Ortiz. Ellos son los que organizadores del grupo Acceso Serreño. Tenemos también Martín Julio Galvez, Banda de Viento Celestino, Hipólito Galvez, 40 cartón. Tenemos los que Regino Guerrero Comuncor, 30 cartón. Maximilna García Ortiz también. Los dos superaron con 30 cartón. Ángel Calisto Rubeder, 20 cartón, 20 paquetes de Pepsi. Zeneriana Galvez Martínez, 10 cartón, 5 docenas de cohetes. Esteban Martínez Saavedra, 5 cartón, 4 docenas de cohetes. Zeneriana Ortiz León, 20 cartón, 2 paquetes de Pepsi, 2 docenas de cohetes. Juan Ortega León, 3 y una gruesa de cohetes. Mauricio Ortiz Ortiz, una gruesa de cohetes. Manuel Ortega, 20 cartón de cervezas. Marcelino Ortega Mendoza, 20 cartón. Raúl Ortiz León, 20 cartón, 8 gruesas de cohetes, 1 caja de cigarro. Bueno, porque tenemos Regino Guerrero Julio, 20 cartón, 10 docenas de Pepsi. Lorenzo Mendoza Martínez, Lorenzo Mendoza Ortiz, Felipe Mendoza Martínez, Francisco Mendoza Martínez, 20 cartón, 5 paquetes de Pepsi. Abel Ortiz Mendoza, 15 cartón, Esraín Ortiz Mendoza, 5 cartón, 3 paquetes de Coca-Cola, Modesto Galvez, 5 cartón, Bonifacio Francisco Velázquez, 5 cartón, Cerrariano Ortiz León, 10 carola de modelo, Celso Ortiz Esteban, 6 paquetes de Pepsi, 6 docenas de cohetes, Alzamo Martínez Ortega, 20 cartón, y 5 paquetes de Pepsi. Viviano León Julio, 20 paquetes de Pepsi. Félix Galvez Martínez, 5 charola de modelo, María Jesús León Galvez, 4 paquetes de refresco, Natalio León Ortiz, 10 cartón, Celerino León Galvez, 10 cartón, Nazario Gálvez Julián, 10 cartones de cervezas, Braulio Ortega León, Andolín Ortega León, Faustino Ortega Ortiz, Alfonso Ortega León, Claudio Ortega León, Felipa Ortega León, Cristian Morales, ellos son los que organizaron el Jarifeo. Muchas gracias mis amigos por el Jarifeo. Tenemos, sigue y sigue, Rodolfo Martínez Ortega, 20 cartón, y 5 paquetes de Pepsi. Tenemos por acá los organizadores de Adorno, Juan Guerrero Ortiz, Zeperino Guerrero Ortiz, Paulino Guerrero Ortiz, el Adorno. Tenemos también, Macedonio Ortega Prado, y Leonides Ortega Prado, dieron 40 cartones. Tenemos también Dionisio Ortiz García, Francisco Ortiz García, Alberto Ortiz García, ellos son los que pusieron el castillo. Eso, muchas gracias a mis amigos de Dionisio, Francisco y Alberto. Muchas gracias. Ya fue todo. Bueno, ahí los aplausos, bueno, pegan los aplausos para los amigos que cooperaron. Muchas gracias. Eso. Gracias. 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 Vamos a descansar unos 5 minutos. Regresamos. Alimentary. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y arriba a los hombres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se encuentra junto con nosotros! ¡Incurt Guerra! Y arriba los hombres Y arriba las mujeres Fuerte y bonito aquí viene señoras y señores El encargado de amarrar berijeros y pretales De comandar a todo este equipo de trabajo de Rancho El Milagro Así es que mi gente bonita pues bueno nos vamos ya Con el desfile de las estrellas Aquí viene en el casillero número uno Se llama Pequeño Gigante Y viene para enfrentarlo Borrego Borrego de Atlamajac Véngase Borrego aquí viene Venga el aplauso señoras y señores Para este muchacho que se escuche fuerte y bonito Y por supuesto ya se está acomodando Se está acomodando la escuela Nos vamos en el número dos señoras y señores Se llama Titán Y viene para enfrentarlo El dulce de Abel Río Véngase dulce Regáleme fuerte el aplauso señoras y señores Aquí está el muchacho Venga el aplauso Sí señor aquí está En el número tres se llama Chilango Loco Viene para enfrentarlo un jinetazo Es el Niño Maravilla Venga el aplauso Aquí viene el Niño Maravilla Señoras y señores Le conocemos su trabajo y de veras Que se la sabe de todas todas este muchacho Nos vamos en el número cuatro Se llama Cochiloco Viene para probarle el lomo Bodoque de Atlamajac El Niño Maravilla Venga Sabodoque ¿Dónde anda? Aquí viene Aquí viene el muchacho Regáleme fuerte el aplauso Señoras y señores Aquí está Este jinete que viene ya haciendo las cosas Más que sensacional Nos vamos con el número cinco Dicen que no hay quinto malo Se llama Furia Roja Repite monta Borrego de Atlamajá Regáleme nuevamente el aplauso A este jinete que se escuche fuerte y bonito Número seis Se llama El Maniaco Viene para enfrentarlo Llaverito de Atlamajá Véngase Véngase Llavero Aquí está Aquí está el muchacho Sí señor Que haga suerte amigo Amigo Llavero Nos vamos en el siete Se llama Se llama Traidor Véngase Mickey de Atlamajá Guerrero De la sangre nueva del jaripeo Aquí viene un muchacho Que ya se está formando Y por supuesto Que viene haciendo las cosas Más que sensacional En el ámbito del jaripeo ranchero Es el Mickey de Atlamajá Número ocho Se llama Rabioso Viene un jinete de colmillos Largo y retorcido Es el Chucky de Atlamajá Guerrero Aquí está el hombre Regáleme el aplauso San Agustín el viejo Aquí está Chucky de Atlamajá Guerrero Señoras y señores Que haga suerte amigo Chucky Así es que cerramos El compromiso Se llama Cara de peso Viene para probarle El lomo El perro De Atlamajá Véngase Perro de Atlamajá Guerrero Y regáleme Fuerte el aplauso Señoras y señores Aquí está La polomía El amigo Borrego De Atlamajá Aquí está Rancho El milagro Para el deleite De todos y cada uno De ustedes Así es que Señoras y señores Pues bueno Saludamos La cámara filmadora Filmaciones Eso es Chucky La cámara del peligro De este lado Otra cámara profesional Captando todo Lo que va a acontecer En esta bonita tierra En esta bonita fiesta Hoy inaugurando La Santa Iglesia En San Agustín el viejo Los que su cabecita Los adorne una gorra O un sombrero Y buscan acompañarnos Con la oración dedicada Al jinete Para que Dios Nuestro Señor Nos permita regresar Sanos y salvos A nuestra casa Porque nuestra familia Nos espera allá En nuestros hogares Así es que Señoras y señores Los que gusten Acompañarnos Con la oración Del jinete Decimos de la siguiente manera Señor Dios Mi querido Dios Ya estoy de rodillas Acordándome de ti He recorrido muchas plazas Pero pienso en ti Hoy En esta tierra bendita La hora se ha llegado Necesito tu fuerza Y tu bendición Me hiciste jinete Me has hecho feliz Soy tu hijo Y pienso en ti Señor Dios Mi querido Dios Cuando el entorno Me castigue Cuando me veas perdido Y no haya salvación Dame tu mano Enséñame el camino Y regálame el perdón Señor Dios A esta tierra A esta plaza Solo vine por unas cuantas monedas Termino mi monta Y ya me voy Pero que la luz De tus ojos Ilumine hoy Por siempre Mi camino Y mi humilde corazón Mi querido Dios Deja abierta tu puerta Puede ser Que te visite hoy Humildemente Tus hijos Los jinetes Los ganaderos Y toda la gente Que se dio cita En esta tierra Bendita de Dios Así sea Pues Señor Amén 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 Está todo listo Así es que Señoras y señores Así estamos arrancando San Agustín El viejo Abajado Subiendo Peldaño Peldaño Abrió la tijera Abrió el copo Abajo de regla Aquí viene Aquí viene la jugada Todo listo Todo listo Y preparado Se llama Se llama Pequeño gigante Fuerta Fuerta Si Señoras y señores Agárrese Así repara bonito Este pequeño gigante Así lo castiga Así lo aprieta Sigue el rumbo Borrego Borrego De Atlamajá Guerrero Dominando Dominando las acciones En los lomos De este toro Llamado Pequeño gigante Aquí van a caer Los lazos Cabeceros Le vamos Poniendo Lazo Y lo vamos Asegurando Muchachos Vamos Asegurando Este ejemplar Llamado Llamado Pequeño gigante Aquí se bajó Venga el aplauso Venga el aplauso Aplaudan Este jinete Y aplaudan Este toro Si Señor Así 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 Diciamos Señores Nunca se podrá Oligar Del morro No es seguro Primer año De Jaripeo En San Agustín El Viejo En la inauguración De la iglesia De Santo Patro San Agustín De Santo Patro San Agustín De Santo Patro San Agustín Para mi gran amigo, la portada Azules y blancos, de veras, que bonita Que bonita les quedó, enhorabuena Muchas felicidades amigos de San Agustín el Viejo, por esa Iglesia tan bonita Que construyeron, por supuesto El honor para Engrandecer la Santa Iglesia Venga, el aplauso Pues a la familia Ortega Para allá el amigo Antolín Ortega León Braulio Ortega León Viene Titán, despuesito viene Chilando loco muchachos, así es que Ya están por allá, apretalando Que están apretalando el ejemplar Llamado el Titán, les está a probarle Los lomos a este toro llamado el Titán Así es que vamos a ver Cómo se las gastan los lomos a este ejemplar No le pierda detalle mis amigos Hay que estar atentos allá Ya está listo el toro, aquí viene Dulce Dulce de Adel Río Se llama Titán, ya lo espera Está apretalado Y no le pierda detalle a la estructura metálica Aliza las cámaras filmadoras Y preparen el celular Porque ya está listo el animal Señoras y señores Sale por el lado izquierdo Se llama Titán Y ahí va subiendo peldaño, peldaño Este jinete Dulce de Adel Río viene A picarle las costillas al diablo Diablo ahí para dónde darle Estamos en fiesta Ay Jaripeo Y están inaugurando La Santa Iglesia San Agustín del Viejo Vamos a ver Aquí viene Aquí viene el muchacho Aquí lo va a empezar a buscar Y aquí lo va a empezar a medir Y aquí lo va a empezar a cazar Lo está midiendo Lo está cazando Lo está cazando Y lo está midiendo Aquí nos vamos a los reparos Aquí nos vamos al drama Al suspenso A la adrenalina pura Allá en el centro del ruedo Se va a abrir la puerta Muchachos Se va a abrir la puerta Póngale cuidado Aquí viene Aquí viene Atentos todos Las miradas apuntan al cacón De las cuatro paredes grandes ¡Fue el cacón a ganarse! ¡Apriecta la dulce! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Lo alcanzó a pisar! ¡Lo alcanzó a pisar! ¡Muchachos! ¡Pónganle cuidado! ¡Pónganle cuidado! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro en el ruedo! ¡Señoras y señores! Pónganle cuidado por allá Con el chamaco Niño Maravilla En el centro del ruedo Niño Maravilla Ya está concentrado Viene a hacer su trabajo Viene por unas cuantas monedas Termina su monta Y ya se va Aquí está el muchacho Muchacho extraordinario Lo hemos visto Le hemos agarrado Varias montas De este jinete Y de veras Que se las sabe De todas, todas Se va En los lomos De este toro Llamado chilango Chilango loco Vamos a ver De qué color le pinta El verde A este maravilla Y ya se está poniendo Por allá El chaleco Protector Y mi compa Chapis Pensé que ya se iba Al colado Compa Chapis Y aquí se van a dar Con todo Se llama Chilango loco Se llama Niño Maravilla Está todo listo Lista la cámara Filmadora Filmaciones S Chapis Filmaciones Eros Nos vamos A la jugada Está todo listo Se llama Chilango loco Y aquí está Niño Maravilla Aquí está Niño Maravilla Comentándose Al Todopoderoso Nos vamos A las acciones Nos vamos A la jugada Y aplauso Para este jinete Les brinda La monta A todo este Público bonito De San Agustín El Viejo Aquí se van A lesionar Toru y jinete Aquí se viene El fleito bonito Vamos a ver Señoras y señores Se va a abrir La puerta De la instructora Metálica No le pierda La mirada No le pierda La vista Porque aquí viene La jugada Se llama Niño Maravilla Se llama Chilango loco Lo está midiendo Lo está cazando Lo está cazando Y lo está midiendo Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Respire profundo Ya le vio La nuca El toro Vamos a ver Para allá Muchachos Se lo vamos Poniendo A tiro De monta Aquí viene Niño Maravilla Aquí viene Niño Maravilla Lo está buscando Y dicen Que el que busca Encuentra Aquí viene Aquí viene Aquí viene Vamos a ver Todo listo Allá en la caja De acero Todo preparado Allá en la estructura Metálica Lista Las cámaras Filmadoras Apuntando Al cajón De las cuatro Paredes grandes Y aquí Se va a venir La jugada Y aquí Se va a venir Agarrón bonito RG Pónganle cuidado Por allá Muchachos Nos vamos a ir A las acciones Todo listo Y preparado Se llama Se llama Chilenco loco Se llama Chilenco loco Se llama Niño Maravilla Se llama Niño Maravilla Y aquí Se va a venir Aquí se va A venir El agarrón Bonito Vamos a ver Por allá El jinete Todo listo Todo listo Aquí viene Aquí viene Niño Maravilla Cuenta Cuenta Si señor Agárrese Reparo fuerte Bonito Alto Lucido Así lo aprieta Así lo castiga En la vuelta Impresionante Niño Maravilla Niño Maravilla Castiga Niño Maravilla Prieta Abusamos Por allá Muchachos Póngale Cuidado Aquí cayeron Los lazos Y aquí Lo van a asegurar Abusado 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 No le haga Confianza Niño Maravilla No le haga Confianza Le ponemos Lazo Póngale El lazo Muchachos Está asegurado Y aquí Se va a bajar Aquí va a tocar Tierra firme Venga El aplauso Venga El aplauso Venga El aplauso Señoras y señores Que se escuche Fuerte Y bonito La apuesta Está hecha Se van a jugar Claro Dice el amigo Diego Pérez Que él sabe ganar Y sabe perder Y aquí Está costando Mil pesos Al torrazo Así es que Señoras y señores Todo está listo Se llama Se llama Cochiloco Aquí viene Godoque Subiendo Pelango Pelango Vamos a ver Vamos a ver Señoras y señores Todo listo Todo listo Y preparado Ya no hay Para donde darle Aquí viene Aquí viene Aquí viene Todo listo Vamos a ver Vamos a ver Aquí Se vienen Las acciones Aquí se viene La jugada Se llama Cochiloco Se llama Godoque Está todo listo Abrió el compás Arregla Lo empezó a medir Lo empezó a cazar Lo está midiendo Lo está cazando Lo está cazando Lo está midiendo Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Listo 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 Nos vamos a la jugada Nos vamos a las acciones Aquí viene Y aquí se van a hacer pedazos Y aquí se van a hacer pedazos Lo sigue apretando Lo sigue apretando Se llama Cochiloco Se llama Bodoque Así lo aprieta Así lo que siga Lo sigue apretando Se llama Cochiloco Y es el Bodoque Y es el Y es el Bodoque Y es el Señoras y señores Señoras y señores Se llama Bodoque Se llama Cochiloco Vamos a ver Aquí se va a bajar Aquí se va a bajar Bodoque Se bajó Se bajó Se bajó Bodoque Aquí está Pagar a la apuesta Pagar a la apuesta Para que todos se enteren Está pagada la apuesta Aquí está Allá De aquel lado De aquel lado De aquel lado Allá en la cámara Se acaba de ganar Mil Mil pesotes El Águila Ahí está Órale Sí efectivamente Como lo comentan Por acá El terreno El terreno Está bastante flojo De este lado Los toros Se llegan a enterrar Por allá Con las pezuñas Así es que Señoras y señores Vuelve Vuelve Bien de mi vida Mira Que sufro Por tu abandono Vuelve Vuelve Prenda Su pobre madre Lloraba Lloraba y se los crecía Si me dieran libre a mí Quince mil Besos daría Ya no llores Le va a la jera Edgar Ortega Le va al porrazo Se llama Furia Roja Se llama Borrego Borrego De Atamaja Guerrero Se calentó Asunto Se calentó La tarde Y nadie se mueva Porque va a temblar La tierra Vamos a ver Señoras y señores Todo listo Todo listo Y preparado Aquí viene Ahí apuesta En esta jugada A la segunda apuesta Del amigo Diego Pérez Vamos a ver Señoras y señores Aquí viene Subiendo Que engaño Que engaño Apusado 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 Borrego Póntale cuidado Aquí viene Abrió el compás De regla Señal de alerta Señal de alerta Se viene La jugada Puerta 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 Apuérgese Borrego Así repara Alerta Así repara Furia Roja Así lo apuesta Así lo que siga Borrego arriba Lo sigue apretando Lo sigue castigando Abusado 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 Venga el aplauso Venga el aplauso Vamos a ver Por allá Muchachos Le vamos poniendo Lazo Le vamos poniendo Lazo Por allá Muchachos Señoras y señores El jinete No cayó El jinete No cayó El toro Dio toda la jugada Muchachos Por allá Los que saben De jaripeo No cayeron Los lazos Así es que Señoras y señores Una cosa En el jaripeo Por allá Muchachos Les vamos a decir Que la queda Debe de contar Cuando los lazos Están puestos En esta ocasión No En esta ocasión No había lazo puesto No había lazo puesto El jinete Hizo su bajada El jinete Se bajó En los tubulares Y eso cuenta Como porrazo Muchachos El toro Tiene que estar Lazado El toro Tiene que estar Lazado Muchachos Es porrazo Es porrazo Tú ibas a la queda Venga el aplauso Venga el aplauso Para este jinete Es el llaverito De Atlamacá Guerrero Se llama Maníaco Se llama Maníaco Vamos a ver Para donde Jala la lumbre Ya no hay para donde Darle aquí Nos vamos A las acciones Al drama Al suspenso Al adrenalino Está todo listo Prepare la cámara Filmaciones S Chapis Prepare la cámara Filmaciones Eros Saludazos Por allá Las dos cámaras Profesionales Que nos acompañan En esta tarde Le ponemos Sonocito Sonido Galaxia Le ponemos Sonocito Que el jinete Está en las alturas Le ponemos Sonocito Que el jinete Está buscando el toro Le ponemos Sonocito Porque se vienen Las emociones fuertes Aquí viene Aquí viene Llamerito De Atamacá Guerrero Primo Se calentó La tarde Hay cuatro mil De apuesta Dos mil A la queda Y dos mil Al porrazo Vamos a ver Señoras y señores Abrió el compás De regla Abrió el compás De regla Lo está midiendo Lo está cazando Lo está cazando Y lo está midiendo Aquí Se van a deschocar Aquí se van a hacer Pedazos Vamos a ver Todo listo Se llama Se llama Mamiaco Se llama Mamiaco Señoras y señores Rancho el milagro Juan Gálvez El otante Guerrero Se llama Yaverito De Atamacá Sí señor Hay apuesta Mamiaco Pérez Edgar Ortega Están apostando Vamos a ver Señoras y señores Todo listo Se lo ponemos a modo Se lo ponemos a modo El jinete Lo tiene que aprovechar Todo listo Lista la cámara filmadora Lista la cámara fotográfica Todos los lentes Apuntan al cajón De las cuatro paredes grandes Se va a abrir la puerta Se va a abrir la puerta De la estructura metálica Se va a abrir la puerta Del rectángulo mágico Se va a abrir la puerta Del cajón De las cuatro paredes grandes Se llama Mamiaco Se llama Llavero Señoras y señores Aquí le va a cruzar la pierna Aquí les va a cruzar la pierna Este jinete Aquí les va a cruzar la pierna Este jinete Aquí les va a cruzar la pierna Abusado por allá muchachos, el guinete va a ser su bajada. Abusado por allá, venga el aplauso. Venga el aplauso, venga el aplauso. Ya ven, ya ven. Acuéntame, señorita, la gaxi, la vista le subes. Cuéntame. Venga el centro de Redondo. Allá va el juicio negro quien viene. A estrechar la mano a este jinete. Va a haber premio. Yo tengo mi razón. Va a haber premio. Que pagar el corazón y que siempre mal te paguen. Estos días no se queden en sala que. Porque ahora los amores ya. Y es que señoras y señores, déjame por allá tantito. Sonido galaxia. Sonido galaxia. ¿Cuántas lloveron? ¿300? 300 baros del águila le está regalando por allá al amigo Diego Pérez. A llaverito de Atlamajá. Venga el aplauso, señoras y señores. Ahora sí, vengase Rancho el Milagro. No se vaya, llavero. Vengase a estrechar la mano por allá. Con el ganadero. Bonita jugada por allá. El toro en unas vueltas bonitas. Venga el aplauso para Rancho el Milagro. Y para llaverito de Atlamajá, guerrero, señoras y señores. El momento ha llegado. Tú serás parte de esta historia. Tú serás parte de nuestro talento. Vas a disfrutar una manera diferente de vivir. La música sierreña. Porque hoy tienes frente a ti. A uno de los mejores exponentes de la música sierreña. Y vas a ser testigo de su trabajo en todo su esplendor. A uno de los mejores exponentes de la música sierreña. Sierreño. Acceso sierreño. Acceso sierreño. Un grupo forjado con talento. Directamente desde la perla de la montaña. Alcozauga. Guerrero México. Alcozauga Guerrero México. Ellos son sus integrantes. En la animación. Sebastián Galvez Mendoza. En la tuba. Luis Cortés Campos. Armonía y segunda voz. Víctor Valdés Manzano. Requindo y primera voz. Raúl Mendoza Ruiz. Tenemos todo listo. Aquí comenzamos. Aquí comenzamos. El juego talento sierreño. Acceso sierreño. Acceso sierreño. Acceso sierreño. Acceso sierreño. Acceso sierreño. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Que no te creces, que te digas que eres Más en tu casa, porque es la más herida Y que te amara, que se entera vivo Pero quiero que te amara Porque el amor no te inversa por lo bien Arriba en la chela, compadre Si aunque el niño le ha tenido otro querer Si te digas que te quiero, porque el viejo te lo siente ¿Dónde está la gente borracha? Arriba en la chela, compadre Tengo que verte conmás Porque mi amor ya te crees que te amante Yo te sincero al hacértelo saber Estoy agradecido conmás Yo te amo 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 Pero quererte jamás Porque mi amor no quedó pesado por los tiempos Y yo ya pedí otro querer Porque mi amor no quedó pesado por los tiempos Porque mi amor no quedó pesado por los tiempos Porque mi amor no quedó pesado por los tiempos Porque mi amor no quedó pesado por los tiempos Y yo ya pedí otro querer 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Puro sabor, puro sabor Puro sabor, chocón Puro sabor Puro sabor, chocón 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 ¡Gracias! 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 y Cacierreña con otro bolsillo hoy con la plaza salió sin el viejo que sale 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 saliós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!